Salud de Carmesí Cada tarde por serana frágil me perdí Entre las venas como yo Se amó al encontrarte Recuerdos ofrendecí Cómo amarte Por serana frágil te perdí Sol a la media Cómo no Acariciarte Entre las nubes Apenas dolor Cuánto es que la lluvia vuelva Sincera 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 Conmigo Sincera Decirte Apenas dolor No 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 En horas Apenas dolor No No En horas En horas Saúlme al encontrarte Sólo tan bella como un amor No te aísate Sula tan bella Sula tan bella Sola que bella Entre las nubes Sola que bella Sola que bella